España lideró en 2015 las exportaciones mundiales en el sector del vino con unas ventas de casi 24 millones de hectolitros, por encima de Francia e Italia. Sin embargo, en términos de valor, España sigue muy lejos de los más de 8.000 millones de Francia o los más de 5.000 de Italia. La razón, el precio medio de venta español es de sólo 1,10 euros por litro, un 2,9 menos que en 2014. La mayoría de vino que se exporta de España es vino a granel. Por ejemplo, el primer importador de vino español en el mundo es Francia, que importa nuestros vinos, los vende con los suyos y luego los vende multiplicando el precio por cuatro. El Observatorio Español de los Mercados del Vino ratifica una realidad que en La Rioja está cambiando. El precio ha crecido en cada una de las cuatro categorías en las que se diferencia, genérico, crianza, reserva y gran reserva. Es decir, sí que ha habido, parece que está habiendo un cierto reposicionamiento de precio. Se trata de aumentar el valor de unas exportaciones que en La Rioja moderaron en 2015 en su crecimiento hasta llegar al 1,2%. Unas ventas que reflejan, por ejemplo, la erupción de mercados como Irlanda y Canadá, también el sexto puesto de China. El mantenimiento y la conciliación de Reino Unido como primer mercado, que además ha crecido. Si hablamos de vinos de calidad, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, últimamente mercados emergentes tipo China, mercado asiático, son los grandes destinos para el vino de Rioja. Curiosamente también son nuestros grandes clientes. Mejorar la promoción e imagen a través de la calidad. Un distintivo que se puede implementar también con los denominados vinos de terruño o paraje. Son algunas de las aportaciones para vender más Rioja a mejor precio. Una guerra de precios siempre te lleva a el mismo sitio. Es decir, a ser un bien que se puede sustituir por otro perfectamente porque no creas marca, no creas valor. Entonces eres simplemente un commodity. También insisten en reforzar el consumo interior de vino como modo de crecer en el extranjero. Es decir, a ser un bien que se puede sustituir por otro perfecto.